Convocamos a continuación a Leonel García. Leonel nació el 1 de octubre de 1973 en la ciudad de Ramos Miquía, hijo de María Numi Álvarez y Eduardo Matías García, hermano de Javier Eduardo y Lorena y Matías. Siempre vivió en San Antonio de Padua, casado con Patricia Contreras, tuvo dos hermosos hijos, Alan de 6 y Kiara del 5. En 1988, con tan solo 14 años, comenzó las inferiores del Deportivo Merlo. En 1992, debutó en la primera del Charro, donde se consolidó con la camiseta número 5, de la cual es dueño indiscutido. En 1994, el club sufre su primer descenso a la categoría en primera C. Sin embargo, Leonel se queda hasta 1996, año en el que se va para volver en 1999, año en el que logran ser campeones y ascender a la B metropolitana. En el 2000 y en el año 2009, y siendo Leonel el gran capitán del equipo, el Depo, como lo conocemos todos, logra la hazaña histórica del ascenso al Nacional B. En ese año, en el partido contra el Tigre por la Copa Argentina, con 358 presencias, Leonel pasó a ser el jugador que más veces vistió la camiseta del Charro. Gracias, Leonel, por estar hoy. Leonel García, ídolo, símbolo y referente, dentro y fuera de la cancha. En esta oportunidad, Merlo te reconoce y distingue por los valores que representás y por llevar al fútbol de Merlo a lo más alto. Gracias, Leonel García. Gracias. 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 Gracias.